Mi esposa en la vida real, como mamá, ¿verdad Richard? Vamos a ver si así como era tan bueno imitando, es en la vida real y hoy va a imitar a mi esposa cuidando al bebé, usted solito. Vamos a ver qué tan bueno es y si resuelve como papá. Como primera prueba le toca baño, así que vamos a ver qué tan bien le hace su rutina de baño. Hay varios pasitos que tienes que hacerlos bien porque si no, el bebé llora. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Sacarle la ropa. ¿Cómo le vas a sacar la ropa? No. ¿Y ya tienes el agua lista? Ah, no, el agua no. ¿Y lo vas a dejar ahí? Oye, ah, no, 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 descalificado ya. ¿Hay que lavar la ropa primero? Sí, sí. ¿La boca caliente? Sí, pero tienes que tener la temperatura bien. ¿Tibia? Tibia, sí. ¿Qué le pones en tu pecho? ¿Qué le pones? ¿Esta no? Sí, esa es una salidera de baño. Ah, y la ropa que le voy a poner. Bueno. ¿Y qué le pongo así? Uy, papá, se te sale el agua. ¿Eso le vas a poner? No. Y no crees que eso es como muy frío. Y eso que mira está tan tranquilito. Ese sí, ese sí está adecuado. Sí, ese sí está adecuado. Para dormir. Ah, y la cosa para el pecho. ¿Ya o más lleno? No sé. ¿Un poquito más? No sé. ¿Un poquito más? ¿Con esto? ¿Tú? Tío, mi amor, chiquito. ¿Me estás orinando? ¿Por qué le dabas primero la cabeza? No. Es para que no le haga frío. ¿Le da más frío si le mojas la cabeza? No, perdón. ¿Pasa, por favor? ¿Qué? ¿Una toalla chiquitita de las chiquititas? ¿No la trajiste? No, pasásela por favor. No. Ay, claro que sí, pero ya partiste. Toma. Sofía, pasame el peinero. No le pases nada. Por favor, please. No, 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 no. Ahí voy yo. Porque si estuviera solo, ¿qué haría? Punto menos. ¿Y eso qué? ¿Se le saca sus cosas malas? Si se lo hiciera con champú, sí, porque eso está seco. No está frío. No, no se hagan nerviosas, Richard. No, voy a intervenir porque ya me diste miedo. Lo que pasa es que no tienes que soltarlo, o sea, tienes que hacer todo con una mano y con la otra sostenerlo. ¿Por qué? ¿Así? ¿Sí me entiendes? ¿Así? No, no de la cara necesariamente, o sea. La toalla, la toalla, pasame la toalla. ¿No la trajiste tampoco? Es que lo dejé ahí, mira. Sí, claro. ¿Por qué le sopla los pies? ¿Para que se le saquen? Para que se le saquen. Ah, buena, esa está buena. Y listo, el baño fue un éxito dudoso. Un éxito dudoso. ¿Sí te gustó el baño que te dio papi? ¿Te gustó? Sí, dile. Como segunda prueba, vas a darle de comer y vamos a ver si eres capaz de sacarle los gases bien y arrullarlo hasta que se duerma. ¿Qué estás haciendo? ¿No quieres usar el vaca angurera que yo tenga? ¿Viste? ¡Guau! ¿Qué te ríe? ¡Ay! Si le gusta que papi no ande allí. Ya está dormidito. Esa es Richard. ¡Listo! ¡Felicidades! Eres un papá que resuelve.